Muy buenas tardes al City Council. Mi nombre es Ana María Benítez, vengo de la comunidad de Linda Vista. Mi preocupación es sobre las rentas, control de rentas. Estoy muy preocupada porque esto me ha golpeado muy duro a mí en mi vida. He estado pasando cuestiones de hambre o situaciones difíciles, pero no nada más a mí me pasa. Nos pasa todo Linda Vista. Muchas veces ahorita no hemos venido a quejarnos porque muchas personas sienten miedo, esa impotencia de no poder tener con quién poder venir a apoyarnos. Soy una persona que no nada más mira mi situación mía, sino miro la situación de mi comunidad. Estoy espantada por todo lo que nos ven los dueños. Nos ven como máquinas, ya no nos ven como seres humanos. Nos ven el signo de pesos porque cada vez nos suben más y más. No hay un control. Siento que ustedes pueden hacer mucho. Pueden hacer más porque van a tener familias más llenas de salud, más llenas de vida, más llenas de poder hacer cosas nuevas. Todos podríamos ya no trabajar tanto, sino dedicarnos más a nuestros hijos, tener una vida diferente. Podríamos hacer muchas cosas con ustedes, pero ustedes deben de parar esto, porque esto que está sucediendo no nada más en mi comunidad de Linda Vista, sino todo San Diego. Basta ya de tanto vernos como en realidad ya no seres humanos. Les pido de favor que se pongan la mano en el corazón, que nos apoyen, que nos ayuden con personas capacitadas, como una barra de abogados, porque cuando vamos a pedir apoyo no hay nadie, o un cónsul o una persona que se enfoque realmente en apoyar a toda esta situación. Gracias y les pido que realmente que ustedes vean que también están viviendo en un techo, que ustedes tienen una casa digna. Tal vez nosotros no la tenemos, pero sí necesitamos de su apoyo. Gracias. Gracias.